No, porque lo peor es que le saqué un cuchillo de carnicero, ¿me entiendes? Un cuchillazo de este tamaño. Si alguien está friegue y friegue duro y dale, recuerda que arremeter en su contra no es la solución. Definitivamente quien debe de aprender esto es Laura Bozzo, quien ahora se acaba de meter en un escándalo del tamaño del mundo. Entérate en este video como la señorita Laura, al parecer le quiso cortar el miembro a su expareja. No te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Y sí, escuchaste bien. Déjame te pongo un poquito en contexto. Desde hace varios meses Laura Bozzo y su expareja Cristian Suárez han estado protagonizando uno de los peores escándalos mediáticos. Esto después de que ambos iniciaran una contienda legal por daños domésticos. Y aunque esta presentadora peruana siempre se ha comportado como la víctima, ahora es su expareja quien la acusa de querer cortarle su miembro viril, explicando que lo trató de hacer con un gran cuchillo de cocina. Este escándalo sí que nos ha dejado con la boca abierta. Pero como en toda historia siempre hay dos versiones. Según la versión de Laura Bozzo, ella sufría de múltiples malos tratos por parte de Cristian, cuando ellos todavía eran pareja. Razón por la cual Laura Bozzo quiso interponer una demanda. Ahora la situación de la peruana ha dado un giro de 360 grados, después de que su expareja negara por completo las acusaciones por parte de ella. Y que además por si fuera poco, él alegara que los malos tratos venían por parte de ella y no de él. Fue a través del programa de primera mano que el abogado de Cristian Suárez aseguró que los malos tratos venían ejercidos por la propia Laura Bozzo, mujer que en un momento advirtió a su expareja de cortarle el miembro con un cuchillo de cocina. Al parecer esto no fue una simple advertencia. Según el abogado Laura Bozzo correteó por toda la cocina a Cristian Suárez con el cuchillo en la mano, advirtiéndole que en cualquier momento le iba a cortar el miembro. Tú te estarás preguntando, ¿pero qué lo provocó? No es como que de un día para otro te levantes y digas, se me antoja cafecito y cortarle el miembro a mi pareja. Al parecer todo esto sucedió porque Laura Bozzo se enterara de una supuesta infidelidad por parte de Cristian Suárez con su socia. Una traición que obviamente nunca se pudo comprobar. Sin embargo la expareja de la presentadora sí terminó con un gran corte en uno de sus brazos. Bueno, pero mínimo fue el brazo y no... otra cosa. En este mismo programa el abogado de Cristian había asegurado que en múltiples ocasiones Laura Bozzo había remetido en su contra. La pareja tenía 16 años de casados cuando en 2018 Laura sospechó de esta relación. Y pues tal vez sí era cierto, ya que ahora Cristian Suárez está casado con su socia, Adriana Amiel. Probablemente algunas personas estén diciendo, bueno, pero eso puede ser mentira. Tal vez Cristian solo está exagerando. Pues déjame te platico que no. Laura Bozzo lo confesó. Ella reconoció en el programa el valor de la verdad con Beto Ortiz, que efectivamente había perseguido a Cristian con un cuchillo para cortarle su miembro. En este programa la conductora relató, sentía el coraje y la impotencia y lo que quería era asustarlo. Imagínate, él corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás. Laura confesó que ella no estaba arrepentida y que sí lo había intentado hacer. Y que con gusto lo volvería a hacer. O sea, la verdad sí está bien gacho que te enteres de una infidelidad. Y más cuando es alguien muy cercano al equipo de trabajo. Pero no es para reaccionar de tal manera, Laura. A pesar de ya haber confesado esta situación, Laura Bozzo de todas maneras interpuso la demanda. La cual interpuso no solamente en Perú, sino también en Estados Unidos. Y es que en un documento que Laura presentó, se lee una disposición del juzgado civil número 102. El cual le prohíbe a la ex de Laura y a otros familiares del cantante hablar de ella o dar alguna declaración pública. Así como lo han estado haciendo en varios medios de comunicación. Por si fuera poco, si alguno de ellos desobedece este mandato, están obligados a pagar una multa de 500 mil pesos. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que Laura Bozzo en realidad tenga que enfrentar a las autoridades después de darse a conocer este tremendo notición? ¿O simplemente lo dejarán pasar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.